Hola, soy Leo Vicente. Como sé que te gusta el cine, te he pedido a un cine por allá. En fin, no eres. Pues sí, bienvenidos al Cine Doré, el más antiguo de Madrid, data nada más y nada menos que de 1913. Su arquitectura modernista, tan difícil de encontrar en la capital, y sus colores pastel, hacen que uno tenga la impresión de estar paseando dentro de una gigantesca tarta de bodas, algo cargada de merengue. Hay quien dice que debe su nombre a Gustave Doré, el famoso dibujante y grabador francés. Otros, que alude a las dos notas de la escala musical, por lo que habría que llamarle Doré. Lo que muy pocos saben, es que debemos este nombre a Fulcanelli, el enigmático autor del misterio de las catedrales, que anduvo de paso por Madrid en los años 20. Así, alude en sus moradas filosofales a cierto Caguá Doré, una casa medieval, en París, donde se reunían alquimistas e iniciados de toda condición. Construida en el ángulo de dos calles, la vieja palabra Caguá era sinónimo de cruce de caminos. Parece ser que Fulcanelli conocía a Carballo, el promotor del edificio, que buscaba un lugar de encuentro seguro para los alquimistas madrileños. Aquí encontramos, en este edificio, la presentación emblemática de una operación esencial, la de la fijación del mercurio y su mutación parcial en azufre fijo. Desde 1989 es la sala de exhibiciones de la Filmoteca Española, alquimias aparte. Y te preguntarás, ¿pero qué fuimos a ver? Esa obra maestra del cine surrealista que es La Cabeza Borradora, de David Lynch, influenciada por El perro andaluz de Buñuel y Dalí, o por El alma del poeta de Cocteau, o por la metamorfosis de Kafka. Los efectos visuales y sonoros crean emociones y un estado psicológico alucinatorio y confuso al espectador. Aquí tu alma puede tener patillas de bebedor de ron inglés y tu hijo ser el mismísimo Cordero Pascual. David Lynch juega con la música y el sonido para aterrorizarnos, confundirnos, atraparnos y hacernos sentir que somos parte de la alucinación. ¿Sabes cómo nació el surrealismo? Yo te lo diré. Verás, Breton y su esposa estaban un día sentados a la mesa cuando empezaron a discutir. La mujer indignada se levantó, cogió el plato, en el cual había un par de huevos fritos y se lo lanzó a Breton. Breton esquivó. Los huevos pasaron rozándole la cabeza. Detrás de él había uno de esos cuadros de cacería que colgaban en los salones franceses. Allí quedaron pegados los huevos, junto al ciervo que huía. En ese momento nació el surrealismo. El resto es historia. El resto es... Man Ray, Duchamp, la cabeza borradora. Pues eso, que aquí está la Filmo. Entre el barrio de las Letras y el castizo Lavapiés. El cine que un día los madrileños conocieron como el Palacio de las Pipas. Ahora, al salir, yo me tomaría una cañita. Vosotros no. La verdad es que lo necesito.